...conocimiento de trayectoria, ya sea en la UIF o ahora va a ser legislativa. ¿Cómo se puede empezar a achicar esa posibilidad de operatoria, de narcotráfico como dijiste vos, o de las bandas del crimen organizado en la Argentina? Porque a la par, estoy convencido de que hay que tener una decisión como la que promete tener Patricia Bullrich y no creo que vaya a mentir en eso. Estoy convencido de que ella no responde a ningún interés de las grandes corporaciones, por eso no va a ceder ante su cuestionamiento. La pregunta es, ¿cómo podemos, con qué mecanismos legislativos podemos empezar a achicar este régimen, esta capacidad de operatoria que tienen las grandes mafias en la Argentina? Bueno, desde el punto de vista legislativo, los proyectos, uno podría hablar de la ley penal de menores, agravamiento de las penas por corrupción, o la extinción de dominio, que es organizar mejor el sistema para sacar los bienes, el criterio de reincidencia, porque los reincidentes en la Argentina son reincidentes y se agrava la condena, solo si cumplieron condena de prisión, con lo cual no hay nadie que incide sin cambiar los criterios de reiterancia. Digamos, leyes son muchas, pero la verdad que el problema de la seguridad pasa por los sentamientos ejecutivos, de seguridad, obviamente, pero además con un poder ejecutivo, va a decir que Mauricio Macri lo había dicho, que iba a dar una pelea contra el narcotráfico, una política de Estado. Cuando las máximas autoridades dicen que la política de Estado va a ser luchar contra, por ejemplo, las mafias sindicales o el narcotráfico, para abajo se derrama toda una organización del sistema, porque vos tenés un objetivo estratégico. Entonces, el Ministerio de Seguridad de la Nación y los Ministerios de Seguridad de las provincias con las que tenés los conflictos, intentan interactuar políticas desde el punto de vista político. Después los ministerios, los fiscales, porque la política es esa, se ponen de acuerdo en el agravamiento o la severidad del sistema procesal penal para tratamiento de los casos en los que está involucrado este tipo de crimen organizado en algo tráfico. Las agencias de inteligencia que fueron desmanteladas, más allá de las críticas que podemos tener, porque también tiene que ser un servicio que vuelva a ser profesionalizado y al servicio de la criminalidad y de la inteligencia estratégica, como se le llama, hay que restablecer el sistema de inteligencia, porque no hay ni inteligencia en el servicio penitenciario, lo desmantelaron, ni inteligencia criminal. Entonces, eso está desarticulado y decimos, mandamos un montón de Fernández a Rosario, pero no saben muy bien dónde están operando, cómo lo están organizando, por dónde están estando. No hay logísticos. Entonces, eso hay que restablecerlo. Y lo que está hablando es todo el sistema. No puede haber más compartimentos y tancos. La UI, en la época mide, debería volver a ser, si es un organismo profesionalizado, genera canales rojos de inteligencia con los fiscales que tienen las causas más importantes del narcotráfico. Obviamente en Salta, por donde están entrando, en Misiones, donde habíamos creado otra delegación de la UI. En Rosario no podíamos crear por decreto la delegación, pero había un fiscal del crimen organizado ahí, que teníamos los casos más importantes, venían a pedirse información y enseguida iban. Interactuábamos como sistema. Pero esto es decisión política. Lo mismo pasó con los sindicatos mafiosos. La verdad es que no había un ajetapo de los sindicatos mafiosos. Alrededor del sindicalismo hay un montón de negocios y mafias. Y yo estoy prestando mucha atención. Ustedes tienen un puerto cerca, porque los puertos son lugares estratégicos para el narcotráfico. Entonces, no solamente están mandando cargamentos por hidrogría y buscando puertos de salida, sino también se están entrando aviones hoy. ¿Por qué? También descuidamos la frontera. O sea, nuestro sistema de seguridad de la frontera también está desmantelando los radares y las fuerzas tienen un problema, no solo de herramientas, sino que si nadie los controla ni los organiza, también rápidamente el dinero del narcotráfico se teclará a los lugares.